Hola, soy Kevin, fisioterapeuta de SAW Wellness Clinic y vamos a hacer un masaje de tejido profundo. El masaje de tejido profundo es una técnica específica que utiliza una presión más profunda en los músculos y en el tejido conectivo que el masaje clásico. Mediante esta técnica se ejerce un mayor énfasis en alterar las estructuras y las restricciones musculares. Eso no quiere decir que el masaje no sea placentero. Al contrario, el paciente siente un grado mayor de relajación, alivio de dolores y oxigenación de los músculos, aportando beneficios de larga duración tras recibir la terapia.